¡Hola gente! Mirá, estoy aprontando todo para este 25 de agosto. Como no lo sabés, 25 de agosto. Dos celebraciones en una. La Independencia Uruguaya. Sí señor, el día de la Independencia Uruguaya. Y cerramos con broche final con la noche de la nostalgia. Cuatro décadas de música. 70, 80, 90 y 2000. ¿Qué tal? De la mano de la Asociación Uruguaya Música, Arte y Cultura. ¿En dónde? En la sala Bitland 69. Federica García Lorca, número 19. Vamos a estar con los artistas de talla internacional, como siempre. Guillermo Illizca, para que te vayas haciendo un poco de idea. Caterina Ross. Andrés García. Aldo Arismendi. Adriana Santana. Y Juan, el poeta del asfalto. ¿Y quién les habla? Un broche final con todos los recuerdos. Con toda la música aquella que vivimos. 70, 80, 90 y 2000. Te espero. 25 de agosto. No te quedes afuera. 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 Gracias.